La chica sexy 20 añitos 95, 70, 100 41, 73 Ella practica patinaje artístico La chica sexy no tiene nojo ¿Qué tiene? Perdón, ¿qué es novio? Y vamos a cerrar con Miguel Ángelo Ella es la salvaje Bailarina, coreógrafa Edad, 17 años Una linda, un aplauso para ella 90, 69, 97 Muerde la música coreógrafa ¿Cómo le gusta bailar? También, su hobby es cantar Y lo hace muy bien, ¿eh? Preguntado Chicos, lamentablemente, tienen novio Muy bien Invitamos a todos a subir al escenario Un fuerte aplauso para todos los participantes Este gran jardín está organizado por Status Free Family Este gran trabajo que van a hacer a Adriana y Yamil Norodorsky Y una familia de tatuadores muy conocidos aquí en la ciudad Un fuerte aplauso Los invitamos a Yamil Norodorsky Los invitamos a Yamil y a Adriana Al medio del escenario Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Ellos han hecho este gran trabajo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba a Tampalba! ¡Muy bien! Este es un trabajo de muchas horas Datu Free Family se encuentra en Padre Adulto 474 Pleno Corazón del Cuarto Datu Free Family Adriana y Samil Norodorsky Es un buen lugar donde ustedes pueden hacer maquillaje artístico Y todo lo que quieran Porque es un centro de estética Y es un lugar donde realmente hay arte y creatividad Un fuerte aplauso para todas las participantes ¡Vamos, comandante chicas! Vamos, Roberto y José adelante A ver de salvaje la nena la bandineza Ponen para todos, ¡vamos! Las chicas que le están dejando la furoneta Tienen ahí adelante Bueno, muchas gracias Nosotros disfrutamos mucho toda la tarde Acá las chicas pintándose La verdad que fue muchas horas Espero que ustedes también Hayan disfrutado de este desfile Mañana se han invitado Porque va a dar un desfile temático No se lo pierdan Porque va a ser muy, muy bueno ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, ganan las chicas como Viva! ¡Vamos! ¡Arriba a Tampalba! ¡Vamos! 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 muy queridos espaldas pintadas también, chicos a ver que no tienen bailadinas, no lo regamos muchas gracias un fuerte aplauso, nos despedimos ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!